También en 1936 ocurrió una historia que esta tarde se ha cerrado 80 años después y que nos traslada hasta el norte de Navarra, concretamente hasta esa localidad, Gatelu, que es un pueblo de 160 habitantes. Ocurrió al comienzo de la guerra civil. Hablamos del asesinato de una familia, la familia Sagardía Goñi, una mujer de 38 años, Juana Josefa, muy bella dicen quienes la conocieron, y seis de sus hijos. Sus cuerpos fueron tirados a una fosa. Nunca se supo por qué, ni quién los mató. Pero, esta tarde, cuando ya prácticamente acababa la campaña de excavación que han llevado adelante forenses y espeleólogos, se han extraído los últimos huesos, el esqueleto de la mujer. Primera hora de la mañana, el equipo de investigación forense de Aranzadí se dirige por este camino hacia la cima de Legarrea. A las nueve y media en punto se adentran en la fosa para rescatar los últimos restos humanos. Están saliendo huesos en otras zonas. Fuera, larga espera también para los familiares, que sabían hoy era un día clave. Pero a las tres de la tarde llegan novedades desde el interior. Estamos viendo ya los huesos de la madre. Con la noticia confirmada, llega la emoción. Una vez con pena, pero con alegría, no sé cómo explicarte la verdad. Llevas algo dentro que te oprime y de repente hace plaz y ya está. A las cinco los investigadores abandonan la fosa con todos los huesos. Este sería el hueso de la cadera, el mismo hueso que está aquí de los niños, el de ella, el de la madre. Fíjense cómo han quedado sellados los 50 metros de profundidad de la fosa del crimen de los Sagardía, un abismo por el que fueron lanzados la mujer y sus seis hijos. Aunque solo sea por no dejarlos en el lugar en donde fueron abandonados por sus asesinos, los vamos a recuperar. La familia podrá cumplir su deseo. Sería desenterrar al hermano que es el que quedó vivo, que murió en el 2007, y enterrarlos a todos juntos aquí en Gasteluc. ¿De dónde los echaron? Hoy se ha puesto fin a 80 años de misterio en el Pirineo Navarro. Y que se acabase el rumrum de la leyenda, que era una leyenda y de leyenda nada. Una leyenda que hoy se ha hecho verdad. Han aparecido los cuerpos, los esqueletos, pero seguimos sin saber por qué mataron a Juan Josefa y a sus hijos. Durante 80 años, la historia de esta familia de Gasteluc ha sido un asunto que ni se hablaba de él ni se preguntaba. Había luna llena, pero nadie decía haber visto nada. 30 de agosto del 36 en Gasteluc Navarra, Juana Josefa Goñi Sagardía, embarazada de siete meses, desaparece del pueblo junto a seis de sus siete hijos. El mayor Joaquín de 16, la pequeña asunción de año y medio. Se salvan el padre y el hermano mayor por no estar en el pueblo. Siempre pensaron que a los Sagardía los habían arrojado aquí, en esta sima cercana al pueblo. Es un pozo en línea de 50 metros, es tanto como 16 pisos de altura. Los vecinos les habían expulsado de su casa, obligado a vivir en una chabola, dado el peor de los finales. 80 años ocultándose de padres a hijos, algo que todo el mundo tenía una tremenda mala conciencia. Les acusaban de pequeños hurtos, pero había, claro, otras múltiples causas. Y sumen la belleza de Josefa, la práctica de la brujería o el ambiente de guerra. Se fijaron en una familia que no era roja, no era republicana, pero era diferente. Y el silencio permaneció en Gaztelu años y años. Es claro. Hasta que las excavaciones en la sima buscaron la verdad a tanto rumor. Siempre estás un poco en la duda, oye, si no es esta la sima... Uno a uno fueron apareciendo los restos de los niños. Hemos encontrado incluso las horas de las alpargatas, algunos de ellos. Pero faltaba alguien. Si no aparecía la madre, se abrían mil especulaciones. Este podría ser la madre. Fue el momento más emocionante porque, en todo, toda la gente a aplaudir. Con los de Josefa se cierra esta historia. Muy contentos, pero por otro lado tristeza porque se ha convertido en verdad lo que querían decir que era una leyenda. Es octubre de 2016, 80 años para romper el silencio y poner luz a una noche oscura de luna llena.